La mejor profesora en el mundo, de acuerdo al Global Teacher Prize, es una inmigrante jamaiquina y enseña en una escuela secundaria de Langley Park, el corazón latino de Maryland. Su logro ha sido abrir la educación universitaria de estudiantes inmigrantes y refugiados de bajos ingresos. El secreto de su éxito, asegura, está en conectar la enseñanza con la realidad. En el 2018 logró más de 6.7 millones de dólares en becas universitarias. Enseño cosas, aunque enseño del libro, pero lo relaciono con sus vidas, con la sociedad en general, mostrándoles cómo la literatura realmente muestra la condición humana. Me aseguro de que haya una transferencia de conocimiento. La maestra nos contó que siente gran empatía por el desafío que representa el sistema académico para un inmigrante, por lo que su trabajo traspasa el aula de clases. Hace 17 años es cofundadora de una organización sin fines de lucro que ha logrado que más de 500 estudiantes atletas en riesgo de todo el mundo usen su fortaleza deportiva como vehículo para acceder a becas estudiantiles. Vamos a diferentes países y tenemos una convención donde los estudiantes se presentan en números récord todo el tiempo y tienen la oportunidad de hablar con los oficiales de admisiones y entrenadores en el lugar y les ofrecerán oportunidades de becas para ir a la universidad. La profesora planea usar el millón de dólares del premio para seguir ayudando a que más inmigrantes como ella sobrepasen las barreras académicas, especialmente las del idioma. Cualquiera sea el área que decidan, que quieran seguir por sí mismos, que estén preparados con las habilidades que necesitan. La profesora Kicha también fue honrada con la medalla de la excelencia en el estado de Maryland por influir en las políticas equitativas en la educación y en el 2018 como la cambiadora de vida del año en todos los Estados Unidos. Diva Lizette Cash, Voz de América, Maryland.